Hola, empieza septiembre y en el almanaque coinciden dos fechas importantísimas, el día del alumno y el día del docente. Se encuentran en el almanaque, el 11 de septiembre, día del maestro, día del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 21 día del alumno, día de la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento, el gran docente. Qué paradoja, ¿no? En el almanaque se encuentran maestros y alumnos y a veces en el aula no se encuentran. Escuchando a los docentes, escuchando a los chicos, puedo hablar de los desencuentros entre alumnos y docentes. Pero para hablar de desencuentro, primero tengo que decir qué sería para mí un encuentro. Y el encuentro sería un docente con deseo de enseñar, un niño, alumno, con deseo de aprender. No siempre pasa. Vamos a hablar más del lado de los alumnos, ¿no? ¿Qué espera un docente? Y el docente espera un niño educado, un niño que quiere ir a la escuela, que le encuentre sentido. Y no siempre le encuentra eso. Hoy digo que hay más inscriptos que alumnos. Hay muchos chicos que van a ir a la escuela porque es obligatorio, pero hay pocos alumnos. Porque alumnos es el que quiere aprender. Entonces, si no llegan educados, si la familia no hizo el proceso de educar, pueden llegar chicos bebés, aunque tengan seis años, llorando porque la mamá se va. Pueden llegar chicos que no saben de los límites y confunden aulas con recreo. Pueden llegar chicos que no han registrado al otro como un semejante y son los chicos que burlan, los chicos que lastiman, los chicos que no saben jugar. Pueden llegar chicos que se lleven cosas que no son de ellos. Pueden llegar chicos que no puedan estar quietos en el aula y deambulan y salen al patio. ¿Y dónde están los alumnos ahí? Hay otros desencuentros que a mí me están preocupando hoy, que es el de la familia y la escuela. ¿Qué está pasando con esa alianza inaugurada donde la familia ha buscado una escuela para completar el trabajo educativo de los chicos? ¿Por qué hoy hay tanto boicot hacia la escuela? ¿Por qué hay una falta de respeto de los adultos hacia los docentes y los directivos? ¿Por qué eso es el WhatsApp de madres y padres para hablar mal de un docente o para hablar mal de un niño? ¿Por qué? Estamos haciendo, produciendo un divorcio nefasto entre familias de escuela, la verdad, que yo me encantan los papás que se toman un tiempo para elegir el colegio adecuado para sus hijos. Porque hay chicos que están bien en una escuela deportista, hay chicos que están bien en una escuela de músicos, hay chicos que están bien en una escuela humanista, hay chicos que necesitan una escuela técnica. Qué bueno que estaría que pudiéramos hacer esa lectura y elegir una escuela no por razones de comunidad, sino para que la escuela tenga sentido para ese hijo. Y una vez que la elegí, porque me gustó su proyecto y me gustaron los valores que va a transmitir, la acompaño. No la critico desde atrás del WhatsApp. Si tengo que hacer una crítica, se ve en vivo y en directo, cara a cara, mirándonos con la directora o con la docente. Tenemos que acompañar a la escuela. La escuela está colapsada de demandas. Hay chicos que van a la escuela solo para comer. Hay chicos que van a la escuela para encontrarse con otro, como si la escuela fuera un galpón. Se ha perdido la idea de que se va a la escuela a aprender, porque la escuela es la transmisor de la cultura. Ese es el terrible desencuentro. Que los chicos vayan un montón de días, un montón de horas, un montón de meses y de años a un lugar donde no le encuentran sentido. El sentido de la escuela lo tenemos que recuperar entre todos. Y en este mes, donde festejamos el día del maestro y el día del alumno, estaría buenísimo que nos replanteáramos qué alumno es mi hijo, qué ejemplo yo le estoy dando a mi casa de qué hay que leer, qué es interesante preguntar, qué hay que ser curioso, qué hay que cuidar la naturaleza, qué hay que cuidar el libro. Qué ejemplo le estoy dando desde casa. Y como docente, qué ejemplo le estoy dando. Llego al aula con alegría de enseñar, llego con pasión, porque si yo llego con alegría y pasión al aula, el encuentro se va a dar. Y los chicos van a agradecer a ese docente, que desde la buena onda de la alegría y de la pasión, los hace el reconocimiento. Feliz día del alumno, feliz día del docente. La seguimos bien.